Bienvenidos a una nueva edición de TVP Noticias. Comenzamos esta jornada informativa de día viernes, hoy día del himno nacional argentino. Estaremos desarrollando esta información en el transcurso de nuestra edición informativa. Y por supuesto, como es habitual, vamos a ver cómo está la ciudad. La cámara aérea que siempre nos acompaña y esta vista maravillosa. Vamos a recordar que nos podés seguir a través de www.canal11ushuaia.com.ar destacando precisamente las temperaturas que vamos a tener. Temperaturas que no van a superar los 10 grados, según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para las tres ciudades que componen la provincia de Tierra del Fuego. Muchas actividades el fin de semana, mucha agenda cultural que te vamos a contar también en el transcurso de esta edición de TVP Noticias aquí a través de la Televisión Pública Fueguina. Vamos a comenzar con los principales títulos de la jornada. Información destacada para este día. Principales títulos para TVP Noticias. Edificio renovado del BTF en Toluwin. Fue inaugurado por la gobernadora Bertone. Otro de los títulos importantes para esta edición informativa. Juegos EPA de 2018 en Neuquén. Delegación de Tierra del Fuego presente en este lugar. La información pasa por este proyecto de ampliación del Jardín 24. Inversión en Andorra. Comenzamos con la información. Tiene que ver con la inauguración de esta sucursal del Banco Tierra del Fuego en la ciudad de Toluwin con una ampliación importante y una mejora, por supuesto, en atención para los vecinos de este lugar. Compartimos la nota y, por supuesto, la palabra de la primera mandataria provincial, gobernadora Rosana Bertone. Esta herramienta que tenemos en la provincia es una herramienta que no la tienen quizás otras provincias argentinas. Tener un banco público que viene administrado y bien cuidado y que gracias a las gestiones anteriores también tenemos que decir que no hicieron desmanejos porque bastante bien encontramos las cosas. No vamos a decir que guau, pero mejor que en otros lugares, mejor que la salud, que estaba devastada. Porque en tantos otros lugares encontramos el banco. Pero si manejamos esta herramienta excepcional que nos han dado los constituyentes provinciales y que nos han dado esta posibilidad de tener un banco público provincial, estamos optimizando esta herramienta para que en situaciones difíciles podamos salir adelante y tener como nuestra propia situación microeconómica en tierra del Fuego. Y esto es algo para rescatar desde los trabajadores hasta el organismo, el directorio, el presidente, el vicepresidente, el funcionamiento. Yo lo quiero destacar porque muchas veces somos muy lejosos y esta es una institución bancaria y es un orgullo para esta provincia. Ya hemos ampliado la sucursal de Chacra, hemos remodelado la sucursal de Río Grande, estamos ampliando también los servicios en Buenos Aires, comprando un nuevo edificio para relanzar el banco en aquella ciudad. Mantener, porque el consumo es la base sobre la cual después se mantiene la inversión, el empleo y el crecimiento. Pero siguiendo las indicaciones de la señora gobernadora, nos hemos focalizado también en la producción y nos hemos focalizado también en la vivienda. Continuamos con más información. Tiene que ver precisamente con esta reunión que se mantuvo en la comisión número 5 de la legislatura provincial con la visita del ministro de Salud, Guillermo Rucaus. También estuvo presente la legisladora Lirena Martínez Allende, quien hablaron y debatieron sobre distintos proyectos de salud importantes para nuestra provincia. Compartimos la nota. Corrimos a la legislatura invitados por la comisión de salud porque había varios proyectos de ley que requerían, digamos, la opinión técnica de nuestros equipos. Se trataron leyes muy interesantes como la de la vitamina D, la historia clínica digital provincial, las leches maternizadas, el registro de salud mental, es decir, distintos aspectos. Y nuestros equipos técnicos quedaron en seguir trabajando con la comisión 5 y los equipos de trabajo de la legislatura para tener las leyes mejores para nuestra provincia. La verdad que fue una muy buena reunión porque, bueno, nosotros cuando invitamos al ministro hace un mes atrás, le enviamos 5 proyectos que teníamos en nuestra comisión que necesitábamos que nos traigan la respuesta con respecto a los mismos o los requerimientos o las consultas que hubiese que hacer a los distintos legisladores para poder llevar adelante estos proyectos. Así que, bueno, dos de esos proyectos obtuvieron dictamen de comisión en el día de hoy y tres han quedado de trabajar en conjunto con los legisladores que presentaron los proyectos con algunas cuestiones que a veces son de forma y otras veces alguna cuestión que haya que realmente reformar o cambiar o sacar del proyecto para que lo puedan realizar el legislador autor del mismo y luego lo pueda traer a la comisión nuevamente. Importantes obras para la provincia y en este caso se encuadran en el corredor del Vigil. Esta ambiciosa obra que lleva muchísima inversión y, por supuesto, también el debate con distintos sectores de diferentes lugares, arqueólogos y en este caso una reunión importante que se mantuvo junto a Olaf Jovanovich, quien es secretario de Planificación y Hábitat de la provincia de Tierra del Fuego. En este caso se destaca precisamente el diálogo que se ha mantenido con el arqueólogo Piana, quien precisamente ha dado las principales trayectorias y los fundamentos de la traza de este proyecto. Fue una de las reuniones, una nueva reunión en toda la agenda de reuniones que venimos haciendo desde diferentes áreas del Ejecutivo con diferentes actores sociales que están involucrados en lo que es la obra del corredor del canal. Fue una reunión muy amena donde nos sentamos y empezamos a intercambiar información. Nosotros de primera mano le contamos un poco cómo estaban conformados los pliegos, cuál era la idea general del proyecto. Y él muy amablemente se sentó y nos contó, nos compartió mucha de la información que tiene. Parte ya la tenía en el Ejecutivo, parte no sólo es información sobre yacimientos que existen y ya están detectados, sino que charlamos mucho en términos de qué lógica tienen, cuáles son los patrones cuando se descubren y todo ese tipo de cosas. Así que la verdad fue una reunión muy fructífera. Con relación, secretario, al conocimiento de Piana en cuanto a los yacimientos que hay en esa zona, ¿son muchos para el resguardo? Sí, hay muchos que también están contemplados en el anteproyecto de traza que está en el pliego. Hay muchos que están contemplados, muchos que veremos la manera de salvaguardarlo, que es un poco el proceso que estamos iniciando ahora, como decíamos hace un tiempo. El anteproyecto de traza todavía no es definitivo y justamente esta serie de reuniones tienen que ver con enriquecer toda la información para poder avanzar en el cuidado y conservación de todo el patrimonio. Tenemos información relacionada con la tercera feria de coleccionistas que se va a desarrollar aquí en nuestra provincia. Un punto importante para destacar es la posibilidad de coleccionar distintas, podemos decir, varios elementos entre latas de cerveza, autos de colección, bueno, cosas que realmente uno tenía impensado y que estos coleccionistas trabajan siempre para poder mostrarlo a la comunidad. Alexis Lucero, quien es organizador, nos explica cuándo y dónde se va a desarrollar. Esta tercera feria de coleccionistas se va a realizar los días sábado y domingo 12 y 13 de mayo en el Museo Marítimo del Presidio y va a ser una exposición compuesta por 16 coleccionistas que cada uno va a presentar una colección diferente referida a un tema de su interés. En Baja va a poder ver una colección de latas de cerveza, marquillas de cigarro, botellas miniatura, juguetes antiguos, piezas referidas a cine y televisión, copas miniaturas, relojes de bolsillo, va a ser algo bastante variado. ¿Los coleccionistas que participan son todos de aquí de Ushuaia? Sí, son todos de aquí de Ushuaia. Hay una participación de Río Grande que estamos viendo si viene la persona de Río Grande o viene un representante en nombre de él, pero va a ser mayormente gente de aquí de Ushuaia. Si bien, bueno, nuestra intención es sumar gente de toda la provincia que venga a vernos, gente de todas partes y que se sumen coleccionistas nuevos de toda la provincia. Segmento de Noticias Nacionales. Comenzamos con la compra de aviones en Francia. El gobierno va a pagar 12 millones. En medio del plan de recortes y austeridad de gastos del gobierno, Mauricio Macri quiso cumplir con la palabra al presidente francés, Emmanuel Macron, y autorizó el pago de 12 millones de euros para la compra de los 5 aviones superatendal modernizados de la Marina Nacional Francesa. Según esta decisión administrativa, publicada hoy en el boletín oficial, el gobierno se compromete a cumplir con el acuerdo firmado en 2017 por el Ministro de Defensa y por las Fuerzas Armadas de Francia para la adquisición de equipamiento, de sistemas o de tecnología de defensa y de sostén logístico, de mantenimiento y de capacitación. Esto contempla, en el fondo, la compra de estas 5 aeronaves. Alerta por fuertes tormentas afecta a varias provincias. Esta alerta vigente desde la madrugada del jueves del Servicio Meteorológico Nacional para Capital Federal y buena parte de la provincia de Buenos Aires se cumplió esta vez con rigurosidad. Y además de las lluvias durante las jornadas, ya en la madrugada del viernes volvió a llover con muchísima fuerza. ¿Cuáles fueron las secuelas de estas tormentas? Algunas calles anegadas, sobre todo en el conurbano. Mientras, las compañías eléctricas Edesur y Edenor daban cuenta, pasada la medianoche, de unos 12.000 usuarios sin luz. Esta advertencia del Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por vientos fuertes y ráfagas para el norte de la provincia de Buenos Aires y otras provincias en la Argentina. Día del himno nacional. 205 años de su partitura. Recordamos que el 11 de mayo de 1813 la Asamblea del año 13 sancionó como himno a la marcha patriótica cuya letra compuso Vicente López y Planes y la música de Blas Parera. Argentina celebra este viernes el día del himno nacional consagrando esta marcha patriótica compuesta por Vicente López y Planes recordando que esta partitura de música clásica es la más antigua que se ha escrito en el país y aún cumple, y en el día de hoy, cumple 205 años. Continuamos con más información y esto es lo que está sucediendo precisamente relacionado a una causa por abuso sexual. Vamos a destacar cómo se está desarrollando la información. Hoy se va a conocer el veredicto cerca de las 13.30. En esta causa que está iniciada precisamente se destaca el juicio por presunto abuso sexual destacada precisamente en el tribunal para las 13.30. Vamos a destacar un poco la información. Se desarrolla la etapa de alegatos el día de hoy en el juicio a este hombre acusado de abuso sexual el Ministerio Público Fiscal solicita la pena de 8 años de prisión para el hombre acusado de abuso sexual, mientras que las querellas pidieron 8 años y prisión preventiva una y la otra 3 y 6 meses de prisión. El tribunal de juicio pasó a un cuarto intermedio para este viernes, donde el imputado podrá pronunciar las últimas palabras. El tribunal de juicio en lo criminal del Distrito Judicial Sur llevó adelante este jueves la jornada de alegato de las partes del juicio oral y no público que se lleva adelante en Ushuaia, en el que se busca determinar la responsabilidad penal de este hombre acusado de abuso sexual simple, reiterado y estupro en concurso real, cuyas víctimas fueron dos niñas. El primero en alegar fue el doctor Vladimir Espeche quien solicitó para el hombre identificado con las iniciales de Waze, es el apellido, la pena de 3 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual simple. Luego hizo lo propio la doctora Karina Echazú quien peticionó a los jueces del tribunal que condenen al imputado a 8 años de prisión y se le otorgue la prisión preventiva por los delitos de abuso sexual simple y estupro. Hoy a las 13.30, como bien lo decíamos y con la información que nos proporciona precisamente prensa del Superior Tribunal de Justicia de la provincia a las 13.30 se va a conocer el veredicto y bueno, sabremos precisamente cuál ha sido el dictamen de los jueces. Momento de una breve pausa para TVP Noticias después estamos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.